¿Qué pasa con el comisario de la comisaría? Él interviene, sin dudarlo, y bueno, ingresa al tema de la vivienda, observa a una persona de sexo masculino que tenía tomado del cabello a una señora y le estaba propinando golpes de puño en la cara. Ante esta situación, bueno, interviene para fin de cesar esta actitud de agresión y demorar al sujeto hasta que llegó personal de comisaría que posteriormente se pone a resguardo tanto a la mujer y a la persona que se le traslada a esta dependencia. Puesta en conocimiento fiscalía, dispone que la persona continúe en detenido hasta el día lunes que se hizo la audiencia de control de detención y posteriormente recuperó la libertad. Aparentemente, por lo que refiere la señora, es la primera vez que la maltrata así físicamente. Ante, hubiera tenido algún tipo de violencia psicológica o verbal, pero no física como la que ocurrió el día sábado. Ante, hubiera tenido algún tipo de violencia psicológica o verbal, pero no física como la que ocurrió el día sábado.